Levanto mis manos para agradecerte Por todas las cosas que tú has hecho en mi vida No es lo que doy Tras las gracias en todo Porque es la bonita de mi padre Levanto mis manos para agradecerte a Dios Para agradecerte Por todas las bendiciones, Dios Lo bueno que has sido pormigo Por todas las palabras que tú has hecho en mi vida Gracias, Jesús Adoraré con todo tu corazón Gracias, Jesús Dale gracias a Dios, mi hermano, mi hermana Dale gracias a Dios por tu vida Por ayudarme Porque el agua ha hecho grandes obras de su vida Por bendecirme Gracias, Jesús Gracias, Jesús Adoraré con todo tu corazón Gracias, Jesús Dale gracias a Dios Por ayudarme Por bendecirme Por la salud que Dios te ha dado Por ayudarme Por ayudarme Con todo tu corazón En turn2 Por ayudarme Por ayudarme Gozer En turn2 Ascibe la mano de Dios, en donde tú te encuentras mi hermano, mi hermano Levanta tus manos a él, levanto mis manos Ascibe el Señor, ascibe el Señor Para agradecerte Gracias te doy un bello, lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Para lo mejor es imposible, para Dios todo es posible Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Bendito Jesús 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 ¡Ah!